Es impresionante, una alegría inmensa, jugando en testadio, la cancha hermosa, la gente, nuestra gente, mi familia. Nada, es algo que no se puede explicar, que lo siento acá, este escudo en el alma. Bueno, de Tilcara para Perico. Así es, así es. Te emocionás porque el fútbol es tu vida, ¿no? Así, nada, esto, te juro por Dios, este grupo de jugadores se merece todo por el esfuerzo, por el sacrificio, por el enorme grupo que se creó dentro del club, el ambiente hermoso, así que nos merecemos todo por el sacrificio que hacemos. ¿Y la gente que te vino a acompañar? Nada, mi familia, para ellos. Hacé lo que griten, ahí están. Para ellos. Ellos se merecen todo porque siempre están. Creo que ocuparon todas las tribunas, así que no pasa nada. Sos una gran figura del fútbol femenino y siempre te pregunto lo mismo, si tenés intención de jugar en otro nivel. Sí, me encantaría, obviamente. Es como te dije también la vez pasada, creo que es un sueño intacto que todavía lo tengo acá, así que nada, hay que seguir trabajando, hay que seguir laburando y nada, eso. Déjame mandar un saludo para todos los muchachos de Escalinata, para mi barrio, así que ahí está la bandera. Así que nada más, un saludo para ellos que de hace rato me lo vienen pidiendo.